¡Buenos días! Muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí. Me hace especial ilusión esta primera sesión, que espero que sea la primera de muchas, que compartiremos. Como sabéis, soy Esteban Sanz, recientemente nombrado director artístico del Palacio de la Sociedad Regional. Sustituyo a Carlos Rollano, que le dio desde aquí un cordial saludo. Y estamos, entonces, iniciando esta nueva etapa de palaces, festivales y de la cultura en Cantaluna. Bueno, como sabéis, el próximo martes 16 tendremos una nueva prensa centrada en explicar, en publicar la nueva programación de primavera. Entonces, bueno, hoy estamos aquí y nos centramos en este maravilloso musical de Charlie y la fábrica de Chocolatica. Me acompañan Daniel, Daniel Liges y Carlos Alexandre, el actor principal, el Willy Wonka, que ahora nos contará, y el director del espectáculo de la productora Lesko. Sabéis que Charlie y la fábrica de Chocolatica es un musical maravilloso, una historia maravillosa, que escribió el maravilloso escritor Robaldal en los años 60. Robaldal, que es, como sabéis, un escritor absolutamente único, tanto en sus libros, como en sus cuentos, o en sus historias, como en las propias memorias suyas, que son maravillosas, que si no, a quien no las conozca, que no haya ido, os recomiendo, porque es un libro gozoso completamente. Pero tantas historias, ¿no? Y justamente Charlie tiene además las versiones cinematográficas que también son gloriosas, ¿no? Sobre todo, para mi gusto, la primera de los años 70, con Wilder, está también la de Tim Marton, pero yo prefiero realmente, y eso, animo a quien no la haya visto, y además es una oportunidad estupenda venir a ver este musical y antes o después, creo, ver, comparar, leer el libro, maravillosamente sería lo perfecto, y además ver esas otras versiones que se han hecho, porque la verdad es que cada una merece muchísimo la pena, los diferentes enfoques. Estamos entonces, bueno, justamente centrados hoy en la presentación de este maravilloso musical, que tendrá sus seis funciones, en los días 1, 2, 3, 4 de febrero, y bueno, pues que animamos, creo que va a ser una oportunidad estupenda para Santander, para todo el público familiar, para los chavales, para los mayores, desde los abuelos hasta los niños de la casa, creo que va a ser una oportunidad estupenda de disfrutar y de sentir cosas especiales, ¿no? Porque realmente es una obra maravillosa, una música maravillosa y una producción maravillosa. Antes de dar paso a nuestros invitados, me gustaría que viésemos un pequeño vídeo. ¡Gracias! Bueno, y ahora, pues le damos la palabra a Daniel que nos cuente cosas de este espectáculo estupendo. Bueno, nada, gracias por traernos, aquí estoy muy contento, me encanta Santander. Ya he venido muchas veces, he venido con otros musicales, tengo amigos aquí. Los únicos cursos que he dado en mi vida han sido aquí en Santander, en la Escuela de Cines, como profesor, bueno, masterclass, y cada año vengo que me llama mi amigo Javier Cifrián, y siempre que me llama digo, hombre, yo voy, yo voy allí, de cabeza, y me apetece muchísimo estar hoy aquí y venir el día uno. Y qué deciros de Charlie la Fabrica de Chocolate, justo lo que decías, que al final es la misma historia que cuenta el libro, que cuenta las películas. Mi personaje está igual de chiflado. Yo creo que le doy un puntito más, incluso. Es un de esos personajes maravillosos en los que se te puede ir la olla. Es un personaje muy bonito para improvisar, con mucho humor, con mucha comedia. Y el musical, tengo unos compañeros maravillosos, que el elenco es un elencazo súper profesional. Y es eso el musical tiene, para reír, para llorar, para divertirte, para traer a la familia, para reír con tus padres, con tus abuelos, con quien quieras. Es para todas las familias, al final. Y la verdad es que la reacción que está teniendo todo el mundo, de todas las ciudades que venimos, es que la gente, al final, está de pie, aplaudiendo. Y la reacción del público es maravillosa. Muy maravillosa. Hay un momento que hay un ascensor, no sé si se puede hacer spoiler. Hay un ascensor que va a volar encima de las personas. Y con una canción súper bonita, y yo miro las caras de las personas que viven a vernos, y esos ojos brillantes de felicidad significan que se van con algo bonito, ¿no?, a casa. Con el alma llena de emociones. Entonces yo creo que es de esos musicales que merece la pena verlos. Gracias. Decía, un elenco, está acompañado por 26, creo, ¿no?, 26 artistas que cantan en directo. Sabéis que este musical fue un bombazo en el Wisdom en Londres, que se estrenó en 2013, y estuvo como cuatro años rompiendo los récords de taquilla. El productor es, bueno, el director creo que es Federico, vamos, creo, no sé. Sí, Federico Belón, el director artístico, ¿no?, y el productor es, cuéntanos lo que quieras, Carlos. Bueno, nosotros, gracias por traernos una vez más aquí. Esto es uno de los teatros más importantes de España, quiero decir, y no solo ya por el espacio en sí, sino por el público fiel que tiene esta ciudad, y que siempre responde muy bien cuando hemos venido. Nosotros, como productora, como ya sabéis, llevamos muchos años intentando traer títulos de Broadway, de Western, intentamos que tenga la mejor calidad posible. Estamos ahora en Madrid con un fantasma de la ópera, que es la primera vez que se ha autorizado una versión diferente a la que se ha hecho siempre, y que Weber, evidentemente, supervisa, y Weber está, bueno, vino también al estreno y todo. Y está dirigida por Federico Belón, que es a la razón el mismo director que tenemos aquí, con el que estamos trabajando mucho, también director de Ghost, que la versión que trajimos, director de Guardaespaldas, ha hecho una Mary Poppins también autorizada, o sea que estamos contando con un director internacional. Quiero poner valor a estas cosas aquí, porque estamos teniendo una producción muy grande, muy costosa, la más cara que nosotros hemos sacado de giras, por esos 26 artistas, que no son solo 26, sino que es una obra muy coral, donde hay muchísimo secundario, que se obliga a que el cast no sea un solo un cast de números, sino un cast de calidad, porque creo que son 10 que son secundarios, o sea, son, por eso hay nombres de los habituales del teatro musical, y nombres muy importantes, os decía que incluso los niños que participan, algunos de ellos tienen más currículum que mucha otra gente, porque son niños que han tenido dos musicales, que no usan muchos una serie de televisión, hay ya en España una cartera de artistas increíbles en ese aspecto, y con dos musicales que han abrigado ahora con niños, y luego también es internacional por Dani, no solo por haber participado en Eurovisión, sino porque Dani ha participado en musicales en Brasil, en México, como protagonista, con lo cual es un lujazo, aparte de que es excepcional como canta, pero... Y tenemos también a Esteban Oliver, otro artista que ha estado en el Western, ha sido el único artista español que fue invitado a participar en El Rey León allí, como Hazú, y bueno, pues es un elencazo, un elencazo coral enorme, y como ha dicho, ese spoiler, que bueno, en realidad no es spoiler, hay unos trucos finales, pero ese spoiler quiero decir porque al final hay que verlo, esta producción es muy compleja estenográficamente, y todos los números de magia han sido diseñados por un mago italiano, Pablo Carta, y el número... Hay muchos magia, muchos trucos, muchos efectos especiales durante la obra, y el número final es muy espectacular, hay que verlo cuando el ascenso sale volando, pero bueno, esa traca final no quita que todo el musical, en realidad es un musical muy divertido, y... Y quiero poner en énfasis también otra cosita, al hilo de lo que has dicho tú también, de poner en valor el nivel cultural de la obra en sí, de lo que supuso el propio cuento de Roald Dahl, la primera película, la segunda, otra película que se ha hecho ahora, que este... Esta obra es una obra para todos los públicos en realidad, ¿sabes? Por eso, se ha mantenido así también en el tiempo, y es una obra con un humor negro bastante oscuro, es decir, los niños la perciben como algo... que pueden entender, pero evidentemente hay un muchísimo doble sentido aquí, mucho humor negro, que es una obra que yo creo que para adultos lo disfrutan mucho más, porque no es una obra solo para venir con niños, que lo van a disfrutar, sino que también para que vengan adultos a verla. Sí, gracias. Es que esa es la maravilla, ¿no?, de Roald Dahl, y lo... Y qué difícil es eso, Qué pocos autores que consigan eso, ¿no?, que escriben para todos los públicos y a todos les llega, más o menos un poco como la isla del tesoro, ¿no? Sí. Tienen algo, tienen la varita mágica para... Porque además no es decir, bueno, acertó en uno, es que prácticamente todo lo que leas, ¿no?, de Roald Dahl, pasa eso, es para todo el mundo y cada uno... Y es profundísimo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es una maravilla. Tiene como obras también para adultos, ¿no? Y yo creo que aquí se mezcla siempre, o en los cuentos, mezcla mucho esa... Y luego es... Es humor, la verdad, la vida, la mal, ya sabéis, entraron los cuatro niños y no salen todos los tipos, Sí, yo creo que, bueno, lo hemos dicho, también los tres, ¿no?, el parapúblico familiar, en el mejor sentido, o sea, en el sentido más profundo de la palabra, no es una buena dirección, es que se los todos pueden encontrar. Y el mensaje tan potente que tiene, ¿no? Que al final, te habla de todo lo que está pasando, lo que ha pasado hace muchos años, lo que está pasando ahora, ¿no?, por la educación de los niños, ¿no? como una niña es... lo quiere todo y lo quiere ya, ¿no? El otro que come muchísima comida basura, el otro que está todo el día con la videoconsola, ¿no? Habrá de temas muy importantes que también hacen un poco a los padres y a los hijos reflexionar un poquito sobre un poco qué educación llevamos, y al final el niño, que es el más bueno, el que está más desapegado de todo, al final es el que se lleva el premio, ¿no? El mejor, porque es el que más corazón tiene, Yo creo que la historia es universal, es súper bonita. Y luego la música es también una música muy bonita, hay temas de la primera película y la banda son una que se ha hecho de una de las... es muy, muy broco y es una... la música es... La música es... Te quería preguntar, ¿son temas de la película, esa inicial, la de...? Hay algunos y no, y no sé muy bien cuáles, son más, que son de la película original. La Imagination es de la primera película de los años 90, y esa sí es, y otras están inspiradas en melodías que oyes en la película, que han cogido la melodía y la han transformado en canción. Y está muy bien hecho. O sea, las melodías son... ¡buah! Te llegan al alma. Sí. Bueno, sabéis, lo hemos dicho también al principio, seis funciones, está la taquilla de la vida que dan tres semanas y una cosa va muy bien, o sea que espero, desde luego, que se pueda llenar prácticamente todo porque es una oportunidad única, creo, para disfrutar y para aprender y para sentir, ¿no? Si queréis alguna pregunta... Sí, me gustaría saber, por favor, por ejemplo, me gustaría saber, esto es un relato literario que ha tenido dos adaptaciones cinematográficas, una de ellas muy espectacular, que todavía hoy en día aquí en Santander está en los cines, o en algunos cines, y me gustaría saber entonces si la película ha aportado una gran espectacularidad realista del tema ya fotografiado. en el teatro que ha apuntado creo que son lenguajes diferentes, ahora se ha estrenado esa precuela de la película, de todo lo que te referías a esta, a la precuela que se ha hecho el último timo. Incluso el cartel yo creo que es el mismo, es un parecido, sí, nosotros el cartel lo hemos hecho sin ver el suyo, pero, sí, al hilo de eso, creo que son lenguajes diferentes y ¿qué te ha aportado venir al teatro? o sea, ver cantar a la gente en directo... ¿Y qué aportáis también? Del teatro al cine, ¿qué aportáis? Por ejemplo, Lucas se lo ha dicho él, con esa situación de escena que en un ascensor, etcétera, etcétera. Sí, claro, aquí hay muchísimos efectos especiales, yo creo que, claro, en el cine al ser otro lenguaje te permite hacer una serie de cosas y aquí, en teatro, lo bonito es que lo están viendo en el directo, es un reloj y que el tic-tac está ahí sonando en ese momento, no puedes corregir, no puedes truquear, aquí si sale el ascensor volando, sale volando y si falla ese día, pues ese día a lo mejor no sale volando y otros trucos que hay por ahí de cosas que vuelan, sabes que están en directo, la voz también, si la voz falla, si no falla, ¿cómo improvisa a veces Dani en la propia obra? Claro, a mí me tengo que improvisar bastante, ya lo veréis, claro, hay muchos cambios detrás, entonces tengo que estar mirando a la mesa de sonido y según me dicen, tengo que improvisar menos o más y es muy divertido, al final, al final, son improvisaciones desde el humor negro que la gente no se espera, de repente empiezas a meterte con un niño que se acaba de arrastrar un tubo porque no cabía en el tubo, claro, empiezas a improvisar y el nuevo lito, jugamos mucho, yo me salto mucho a la cuarta galer, juego mucho también con el público, lo miro mucho, vacilo mucho a todo el mundo, me meto con todos los personajes, es muy canalla, al final, este tipo de personajes yo creo que están hechos para un actor que sea un niño, yo me considero que yo tengo alma de niño todavía, aunque vaya a cumplir 43 años en 7 días, pero creo que este tipo de personaje a mí, por ejemplo, me ha, no sé si le he buscado yo, me ha buscado más a él a mí, pero la mezcla ha sido maravillosa, y lo que me decías, yo lo del mundo, yo no he sido estrella del pop nunca, de hecho, para mí, para mí, el pop fue, los discos fueron una anécdota, para mí, o sea, yo siempre he sido actor de tele, yo empecé haciendo series de televisión, bueno, no es que hayan sido una anécdota, fue como algo más en mi carrera, pero yo siempre he sido actor musical, no antes de ir a Eurovisión, yo ya había hecho cuatro protagonistas, que hay títulos que sean más importantes que yo, sí, los hay, pero también produzco mis espectáculos, tengo un espectáculo fijo en Madrid, se llama Cinema, que hemos firmado ahora la tercera temporada, pues está lleno, siempre, entonces yo, como artista, siento que lo que estoy haciendo va a perdurar más que seguramente si me hubiera dedicado solo al disco, o a ser un artista de cuarenta principales, seguramente, hubieran sonado tres canciones mías, en radio seguramente, entonces yo, yo, tengo una cosa muy clara, tengo una familia que quiero comer y yo un día dije, a mí esto del disco, yo quiero seguir siendo actor, o yo soy actor, y yo quiero seguir cantando en un escenario con la gente en directo, y creo que estoy en la profesión más bonita que he podido elegir, y me da igual que a veces sea más importante el título que yo, o yo que el título, eso es algo que es anecdótico, o sea, lo importante es que esté trabajando y eso es lo que me gusta, y volver aquí a esta ciudad y que haya gente que me diga, yo te vi en tal sitio, o tú eras Gastón y te vi cuando tal, y yo quise ser artista porque te vi un día haciendo high school, entonces ya eso es un regalo, así que, y el pop, bueno, bonito, grabar discos, pero los discos no, yo como mejor aquí, haciendo musicales, o teatro, teatro también hago, teatro más. ¿Cómo definiría el personaje de Golión cada vez que aporta el mensaje de la altura? Bueno, pues al final lo que decía antes, que al final es un mensaje súper positivo, ¿no? Ya no solo vas al teatro para reír, para pasarlo bien, sino te vas con esa información a casa, ¿no? Y te hace reflexionar un poquito sobre, sobre, qué pasa en tu casa también, ¿no? Yo creo que lo que pasa con los niños en charla pública reflejan un poquito el comportamiento de otros niños, ¿no? Entonces, incluso yo, yo también digo yo, yo a veces que a mi hijo quiero, dame móvil, dame móvil, pues si parece Mike TV, ¿sabes? Siempre como que lo asocias a eso, ¿no? Yo creo que es una obra que hace reflexionar a la gente, aparte, pone mucho un valor en la imaginación, ¿no? Y cómo se pierde un poco eso, O sea, en realidad, el triunfo de la obra al final es la imaginación que es lo que lo que le hace triunfar al niño, su imaginación. Sí, y sobre todo también tiene las canciones, pura imaginación, ¿no? Imagina lo que quiere ser en la vida, tiene un poco ese toque de ley de atracción, un poco, ¿no? Mensajes estos de ley de atracción un poco subliminales, incluso, lo sé que son más directos, pero sí de confía en ti, imagina lo que quieres ser en la vida, qué quieres, ¿no? Al final, yo estoy creando un mundo de ilusión que he creado yo para los niños o para todo el mundo que venga a verlo, y igual que yo he creado la fábrica, vosotros podéis crear vuestra propia realidad, ¿no? y eso yo creo que es el mensaje más profundo que hay. Con el recorrido que tienes de distintos auditorios, Daniel, ¿cómo valoras la acústica que tiene este Palacio de Festivales? Yo creo que es maravillosa. Yo las cosas que he estado aquí sonan muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Es súper bonito este sitio, es de los teatros más bonitos de España, como decía Carlos. Bueno, auditorio, teatro. Hay 1200 que van aquí, ¿no? 1300. No, no, es maravilloso. Es una pasada. Sí, sí, yo de España, esto es de los más bonitos este que hemos estado. La primera vez que estuve aquí fue con High School Musical. Que me acuerdo que fue High School, creo que sí. Sí, creo que fue. Sí, sí. Me acuerdo que sí, sí. Sí, sí. Que llegamos aquí siendo unos niños que estaba Macarena de la Camacha, de actores que han salido de esa época y lo recuerdo mucho cariño la primera vez que entramos por ahí. Esto, por cierto, habéis dicho y también va a pasar tres grandes musicales de Broadway. Me parece extraordinario que lo podamos ver y además en una versión especial para este país. Pero, ¿hasta cuándo? Porque salvo yo que ahora recuerde, me cano como hoy no me puedo levantar, comedia musical española, ahora que está tan de moda en España de musical, ¿por qué no existe o no tiene el poderío que puede traerlo de fuera? Pues, yo creo que, ah, sí, se van haciendo cosas, pero es verdad que el público al final, porque cada año hay cositas que se hacen, en Mérida cada año se crean una obra y suele ser esta hecha por aquí, en Cataluña también se van haciendo cosillas, pero, bueno, tienen el recorrido que tienen y ojalá el público las aceptase. Hay obras buenísimas en Españolas, ¿no? Incluso pequeñitas y tal, que funcionan. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, no tenemos, porque tenemos, no es una conclusión de que no somos también productos de The Hall Show, ¿no? Que como The Hall sí tiene una, pero bueno, The Hall tiene el recorrido que tiene es un cabaret y al final circo, pero en musicales no hemos querido entrar en ese terreno de experimentar, porque al final es un riesgo también diferente, ¿no? Sí, pero sí, mira, por ejemplo, ya hablábamos de mi amigo Iván Macías, que es el que ha compuesto las canciones del médico, el Estudio Interminable, el tipo de trecosturas, ahora estoy creando otra cosa yo con él. El Estudio Interminable también. Sí, hay un... Sí, pero vienes todo, la historia Interminable es un tema de por allí. Ah, sí, bueno, el texto de por allí. Pero al final son... En cambio, lo de Mecano era una cosa de aquí. Sí. Bueno, ha habido varias de esas. Marta tiene un marcapasos y tal. Yo creo que, bueno, que al final se van a hacer cosas que... ¿Cómo se llaman? Son Vox o algo así, que son... Con música ya... Sí. Eso también es otro... Es música de Sabina. Un musical musical sería que compusieras las letras de música. Claro. Como... Sí, verdad. Agoy Dabón, en su momento, con Parisel, el Florelli... Falta de eso, pero se hará más. Pero yo creo, claro, como la apuesta es tan grande también, pues me imagino que van a dar cosas como muy... que sean más efectivas, ¿no? Entonces... Pero sí, eso sé. De verdad, hay que hacer... El próximo. ¿Cuántas representaciones lleváis la obra realizadas? Y me imagino que serán bastantes. ¿Alguna anécdota? Ya que hay tantos trucos que alguna vez habrá fallado o algo. Sí. Pues alguna anécdota y cómo saliste o cómo improvisaste. Muchas. El ascensor, ¿no? Es que el dato que me está teniendo de cabeza no lo sé. Estuvimos 8 meses en Madrid y ahora llevamos de gira desde septiembre, desde octubre, ya hemos pasado. Y... Luego terminó. Bueno, me gustaría darte lo bien. No, no lo escribí. Más o menos. Pero sí, los que estamos ya con más de 200.000 espectadores, los que han pasado. Y de anécdotas, bueno, me gira muchísimo. Porque imagínate, esto es que creo que es una producción muy complicada y cada vez que hay que montar todos los trucos, son trucos de magia. Sabes como son los magos para los trucos también, que hay que montarlo, que hay que estar todo como un reloj. y fallan mucho o no. No, no, no. Hay veces, pues, bueno, es que... Solo tres pones, las pones más tontas son las que fallan, que se traba o la tontería, que no sé qué, que hay, a veces cuando levantan el telón hay viento, ¿sabes? Cuando levantan el telón que hay como corriente de aire y se mueve el telón para atrás y luego se... Sí, el otro día, por ejemplo, sí, verdad, que se cerraba mal, se quedó atascado un estén donde tuve que empezar a improvisar y ya fue una improvisación de Hidalgo y ya... Claro, con ese peso, se mete por ahí, claro. Fue como... Pero vamos, al final, yo disfruto cuando pasan esas cosas aquí. Yo disfruto. Vamos, con más de 30 técnicos aquí, o sea, que no son los 27 ahí, pero hay muchísima gente detrás. Es que lo de atrás te debería grabar, o sea, detrás es como si fuera un tetris. Es increíble, o sea, de hecho, no puedes pasar por sitios, o sea, si yo tengo que ir a una escena solo puedo pasar por un sitio justo enfrente de no sé qué, los actores tienen que esperar para cambiarse, para... Porque al final es un tetris, pero es un tetris divertidísimo, o sea, a mí me encanta, yo creo que a mí estas cosas me encantan, a mí todo esto de las improvisaciones y de si pasa algo, yo parece que estoy deseando, a ver qué pasa, a ver, yo estoy enfocado constantemente en la función a ver por dónde salvar, pero la verdad es que va todo muy bien, todo muy bien, hay unos técnicos que llevan toda la vida haciendo esto, y eso al final es que somos 60 personas en el escenario, con los técnicos. ¿Y de todos los Willy Wonka que hemos visto en el cine, ¿hay alguno que lo haya inspirado más o tiene su propio... ¿Cuál? Que de todos los Willy Wonka que hemos visto en el cine, ¿hay alguno que lo haya inspirado más o tiene su propio... He robado un poco a cada uno, pero yo siempre me imaginaba ¿Cómo haría Jim Carrey Willy Wonka? Entonces, hay cosas... Yo me pongo con muchas voces, cambio mucho los gestos, pero lo llevo un poquito, lo llevo a mi terreno, no soy yo, o sea, no hago de mí. Como en otros musicales que puedes hacer más de ti porque se parece más a ti el personaje, puedes hablar más y pues cambio mucho las voces y de repente me pongo un poco pijo, de repente me pongo a hablar así o como... hago mucho el tonto. Pero sí, como lo haría... Yo creo que me he inspirado un poquito en la forma de actuar que tiene Jim Carrey y después de Johnny Deere pues esas... Eso de no mover los ojos está constantemente con una sonrisa, como con cara de loco, con los ojos muy abiertos. Sí, ha sido un trabajo de personaje muy bonito y después no solo en los ensayos que ahí ya llegué con un personaje construido, sino después lo he ido construyendo según me ha ido vibrando el público. De repente hacía algo menos gracia, otras cosas hacían más gracia y ha sido una creación que a día de hoy sigue todavía... sigo creando todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!